Adelante Claudia. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días, bienvenidos una vez más al Seminario Permanente Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo. En el día de hoy, bueno, tenemos de invitada a la doctora Cristina Oemiche Mbazán. Ella es investigadora titularse el tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, editora de la revista Antropología Americana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La doctora Cristina Oemiche fue directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología y, bueno, pues ha recibido varios premios, entre ellos, este, tres del INA, dos menciones honoríficas y el premio Sahagún a la mejor tesis de doctorado. Y en el dos mil tres, pues ganó la medalla de Alfonso, de Alfonso Caso, de la UNAM. Sus investigaciones giran en torno a fenómenos sociales relacionados con el estudio de la cultura, las relaciones interétnicas y los procesos migratorios. Uno de los ejes temáticos de sus investigaciones ha sido el estudio de los procesos de identidad y cambio cultural entre inmigrantes, así como las relaciones de género y clase entre inmigrantes y sociedades anfitrionas. Actualmente coordina un proyecto colectivo sobre procesos migratorios y relaciones interétnicas en ciudades turísticas globalizadas en México. Y, bueno, pues a lo largo de su trayectoria, este, como antropóloga, pues ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas especializadas y arbitrarias, capítulos de libro y libros también que no vamos a mencionar aquí porque sería esto, este, muy largo, ¿no? Bueno, pues ella es nuestra invitada de hoy y el día de hoy nos va a presentar su ponencia que se titula Entre la Milpa y el enclave, el turismo rural comunitario en la península de Yucatán. Entonces, sin más, pues le vamos a dar la palabra a la doctora Cristina O. Emichen. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Claudia, pues también quiero agradecer mucho al seminario sobre democracia que se está llevando a cabo allá en el CEPCIS. Quiero agradecer también esta invitación. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que estoy trabajando actualmente y qué mejor que estos espacios de seminario como para compartir, como para romper a veces con el aislamiento que solemos tener en la academia, sobre todo después de la pandemia, como que es empezar a rearticularnos, ¿no? Entonces, ahora andaba yo con la duda de si iba a hablar del desarrollo rural o iba a hablar de la relación, este, del turismo rural que está como entre la milpa y el enclave turístico. Y bueno, finalmente quedó este último título. Y bueno, voy a compartir con ustedes, este, en esta pantalla algunas reflexiones. Después quito las diapositivas para continuar hablando de otros temas, ¿no? Pero bueno, empezaremos con señalar que hoy la siguiente, la siguiente, ay Luis Garma este parte de la pregunta acerca de si existe una relación entre turismo y desarrollo. Esto lo planteo porque bueno, como muchos de los colegas que han trabajado el tema de turismo lo saben, pero tal vez nuestro amplio público o los estudiantes que vienen de otras carreras no, pues generalmente al turismo se le ha visto como una palanca de desarrollo, sobre todo para los países como el nuestro, países en vías de desarrollo, por la cantidad de empleos que genera, por la alta dependencia que se va adquiriendo en cuanto al producto interno bruto, por cuanto a lo que tiene que ver con este, con la manera en que es visto, ha sido generado un imaginario sobre esta relación entre turismo y desarrollo. Entonces, para, para esta exposición he pensado en un índice que más o menos va a ir así, primero sería la pregunta de si existe esta relación entre turismo y desarrollo, a continuación abordar el tema del turismo en la península de Yucatán, la tercera sería analizar el tema del turismo rural, si realmente es como dicen los organismos internacionales, una alternativa, y bueno, a continuación pues voy a tratar de recuperar algunos temas que en la antropología mexicana, la antropología en general, pero la antropología mexicana ha venido discutiendo ya desde hace muchos años sobre la manera en cómo las sociedades rurales se articulan con los procesos de acumulación de capitales, y bueno, vamos a, vamos a ver cómo esta articulación trató de recuperar a, a falta de otra conceptualización que haya encontrado de manera más reciente, la idea de Aguirre Beltrán sobre la cuestión de las articulaciones asimétricas entre ciudades coloniales y semicoloniales y su hinterland indígena. Por ahí va a ir más o menos esta presentación. Después vuelvo a retomar el tema de la, del turismo rural para hablar de los principales obstáculos que vemos para que las comunidades campesinas e indígenas se puedan capitalizar y puedan realmente convertir los proyectos turísticos en proyectos de desarrollo, esto es, que impacten en la mejora y calidad, de la calidad de vida de las comunidades rurales, ¿no? Entonces entre los obstáculos que vamos a analizar está el despojo, que pues yo creo que es un tema muy, muy discutido últimamente, la acumulación por desposesión y la gentificación rural. El segundo tendría que ver, o sea, como un obstáculo grande el encierro en el enclave turístico y cómo contribuyen diversas políticas llevadas a cabo por las empresas turísticas, incluso por el propio estado que tiene que ver con los paquetes todo incluido. Y, y que esto también nos lleva a una tercera dimensión para el análisis, que sería la inexistencia del imaginario, en el imaginario sobre el turismo rural. Bien. Esto la gente que trabaja turismo lo conoce muy bien, pero bueno, esto es así como un breve comentario. El, estamos ante la presencia de un proceso de turistificación global, este, muy amplio, muy generalizado, que ha llegado a penetrar hasta en los rincones más apartados del planeta. Partimos de considerar que en 2019, o sea, estoy tomando cifras previas a la pandemia, ya existían en el mundo más de mil cuatrocientos millones de turistas internacionales. O sea, imagínense esa cantidad. Estas cifras, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, este, se, se sacan del número de turistas que llegan y que pernoctan al menos una noche, esa es la definición, en un lugar diferente al de su lugar habitual de residencia. Entonces, se había contabilizado en mil cuatrocientos millones de turistas internacionales. En dos mil diecinueve, el turismo, que más que una industria, es un conjunto de industrias, es un sistema, contribuyó con el diez punto cuatro por ciento del producto interno bruto mundial, según esta misma fuente. También en ese año, el turismo había generado más de trescientos treinta millones de empleos y se calcula que a pesar de la pandemia, de la cual apenas parece que estamos saliendo, se piensa que podría aportar un monto de seis punto, de ocho punto seis billones de dólares. O sea, las cifras que se manejan son tan altas que llaman la atención que nosotros como analistas, como científicos sociales, pues no veamos que haya más personas preocupadas por estudiar los fenómenos que vienen aparejados con el turismo, que pues no nada más es el fenómeno económico, sino lo que esto representa en términos del territorio, en términos de la cultura, de los procesos de continuidad y cambio cultural, lo que tiene que ver también con el desplazamiento, tanto en las zonas rurales como urbanas, de las poblaciones, de sus lugares habituales de residencia, porque se tiende a privilegiar, por ejemplo, el espacio turístico, el consumo turístico por encima de los intereses y necesidades de los habitantes habituales. Este, y les recomiendo una película que a mí me gusta mucho, que se llama Bye Bye Barcelona, donde de manera concentrada vemos cómo el turismo impacta en ciudades turísticas tan avanzadas como Barcelona, donde incluso las políticas públicas urbanas van siendo diseñadas en función de los intereses turísticos, más que en función de los intereses de los habitantes. Y así como vemos que hay procesos de gentrificación en todas las ciudades, incluso lo vamos a ver en México, bueno, en otra ocasión, lo que sucede en las ciudades mexicanas, bueno, también en el medio rural, pues se generan estos desplazamientos de población y de actividades, o sea, no nada más es que se vaya la población, sino también las actividades tradicionales, las actividades que definían barrios, van siendo desplazadas, lo mismo que lo que tiene que ver con la relación con el territorio, con la memoria histórica, todo esto va sufriendo cambios en función de esta turistificación global. Y bueno, y el turismo tiene una cantidad de recursos que supera a varias de las industrias más importantes del mundo. Bueno, en México, pues México ha estado presente y ha sido un país muy activo en términos de la turistificación. En dos mil diecinueve se posicionó en el séptimo lugar a nivel mundial por el número de llegadas de turistas internacionales. Para ese año la dependencia del turismo de la economía mexicana era tal que aportó el ocho punto siete por ciento del producto interno bruto, porcentaje que solo se encuentra por debajo de los ingresos petroleros y de las remesas que envían los migrantes. Y bueno, según las cifras oficiales, bueno, INEGI, las divisas ascendieron a los once punto cero millones de dólares. Entonces, bueno, de este tamaño es la importancia que tiene para nuestro país el turismo y bueno, hay lugares donde estos porcentajes también se incrementan y hay regiones que son altamente dependientes, pues, de los ingresos turísticos. Basta señalar que para la región que ahora a la cual nos vamos a referir, Cancún y la Riviera Maya, en dos mil diecinueve, eh, tuvo más de veintitrés millones de visitantes internacionales que llegaron por avión, a los que hay que sumar siete punto dos millones que llegaron por crucero. De ellos, el cuarenta y siete punto ocho provenía de Estados Unidos, el catorce punto uno de Canadá, veinticinco por ciento de otros países emisores, principalmente Europa y Asia, y menos del tres por ciento de Latinoamérica. Entonces, con esas cifras, uno podría pensar, bueno, Cancún y la Riviera Maya se convirtieron ya hace algunos años en el principal destino turístico, no solo de México, sino de América Latina, este, con estos números. Y si bien ocupa México este séptimo lugar en cuanto al número de turistas, vemos que Cancún y la Riviera Maya contribuyen a todo este número de turistas que llegan al país con alrededor del treinta por ciento. Y entonces uno se pregunta, bien, esto ha significado, este, un avance en cuanto a la calidad de vida de las comunidades locales. O la otra pregunta es cómo se articula estas ciudades que podemos señalar, son ciudades, son metrópolis globales, ¿no? En términos de esas, son metrópolis globales del gran capital, están territorializadas en este espacio determinado y concreto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Este es un mapa turístico donde aparece Cancún, Isla Mujeres, y como ustedes verán, en estos mapas, eh, que son con los que se promueve la visita, o sea, que están en el imaginario del turismo, pues aparece Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, eh, Costamaya, Bacalá, etcétera. Aparecen barcos, aparecen barcos chiquitos, aparecen peces, pero si se dan cuenta, ¿dónde están las comunidades rurales? ¿Por qué las comunidades rurales de toda esta región no aparecen ni siquiera en el mapa? Son inexistentes. Y bueno, tal vez después platiquemos un poco más sobre los imaginarios turísticos, pero si no están en el imaginario, va a ser muy difícil que esos millones de turistas que llegan a México, o millones de turistas que llegan a esta zona de la Riviera Maya, salgan a tomar un tour, o que vayan de excursionistas, a la, a, a, a consumir aquellas ofertas turísticas que generan las comunidades rurales. Y cuando llegan, pues llegan a cuentagotas. Se hacen grandes esfuerzos para que lleguen los turistas, pero en tanto no estén posicionados en los imaginarios, va a ser muy difícil que lleguen. Y habría que ver qué tan importante sería esta llegada. Pero cuando nos vamos a las guías turísticas internacionales, que es de donde se nutre este gran turismo internacional. Por ejemplo, este, si nos vamos a, a Lonely Planet, o nos vamos a la guía Michelin, o nos vamos a la guía verde, pues vamos a encontrar que se repiten estos esquemas. Los pueblos originarios, las comunidades mayas, no existen en el imaginario. Entonces, bueno, este, esto es una de las cosas que le quería, les quería mostrar, y voy a continuar, voy a quitar esta presentación para poder, este, comentar algunas cosas que tengo escritas y que se me quedaron aquí en la pantalla. Bien. Hay perspectivas, o sea, si, si llegan estos millones de turistas a Cancún, pues un poco la idea que se ha promovido con este proyecto del Tren Maya es tratar de que los turistas que llegan a estos destinos turísticos también se incorporen a las áreas rurales que también lleguen y que puedan los turistas consumir y generar derrama económica en, en las comunidades rurales de la región. Y bueno, hay perspectivas optimistas que incluso vienen definidas por organismos internacionales. Este, de acuerdo con la Organización Internacional del Turismo, se plantea el apoyo al turismo rural, definiendo por ello todas aquellas actividades de recreación que se desarrollan en áreas no urbanas, cuyas características serían, uno, la baja densidad de población, dos, usar el paisaje y el suelo dominado por la agricultura y la silvicultura como un elemento importante de atracción turística y tres, tener una estructura social y estilo de vida, así lo, lo plantean tradicionales. Bueno, es una definición que se puede desmontar fácilmente, pero que sin embargo tiene mucha importancia a la hora en que nuestros países se van generando políticas públicas de turismo rural. Organismos internacionales como el Banco Mundial, como la Organización Internacional del Turismo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han considerado al turismo una vía para superar la pobreza y lograr el desarrollo de zonas rurales. Algunos estudiosos en el mundo han encontrado que el turismo rural ayuda a aliviar la pobreza, a reducir la desigualdad y a promover el desarrollo. Otros han señalado que empodera a las comunidades locales e indígenas y a las mujeres. También se ha dicho que promueve el contacto cultural y la participación de los ciudadanos a través de los encuentros que se dan entre pequeños grupos de viajeros con la población rural. Sin embargo, pues las experiencias del turismo rural son muy amplias y diversas. En ellas a menudo se incluyen otro tipo de denominaciones bajo la etiqueta de turismo rural. Suele hablarse de turismo alternativo, agroturismo, ecoturismo, turismo sostenible, turismo responsable, turismo de naturaleza y otras formas de turismo que tienen lugar en el entorno rural. Esta perspectiva incluye también el turismo étnico e indígena. Y bueno, pues para cada una de estas etiquetas o categorías existen definiciones y si quieren luego les paso la lista de la gente que ha escrito al respecto. De ellas, una amplia variedad de experiencias turísticas que son manejadas por las comunidades rurales, se presentan como exitosas y bueno, la oferta para atraer a los turistas se ha concentrado sobre todo en el medio ambiente natural y ojo, en el patrimonio cultural, o sea, ya no nada más se habla del patrimonio cultural como dirían en la UNESCO tangible, o sea, las zonas arqueológicas, los vestigios arqueológicos, las zonas de monumentos históricos, sino también se encuentra el patrimonio cultural intangible, que tiene que ver pues con la visión del mundo, con los rituales, con las danzas, en fin, hay también todo un trabajo sobre turistificación y etnicidad y cómo el tema de la etnicidad se explota, se folcloriza y en fin, ese es otro tema interesante que tendremos que ir discutiendo más adelante. Bien, no obstante las expresiones que hablan de las bondades del turismo rural, hay otros, hay otras opiniones que por el contrario expresan que lejos de esas bondades, el turismo ha sustraído espacios y recursos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades primarias y ha expulsado a los campesinos de sus territorios a través de políticas de mercado o políticas conservacionistas. También se ha señalado que el turismo produce gentrificación rural, ya que provoca el desplazamiento de personas y actividades tradicionales por las turísticas. La inserción de la economía internacional en los espacios rurales propiciada por el desarrollo turístico se ha traducido en transformaciones territoriales que llevan a nuevos usos del espacio rural y crean nuevos significados culturales. Diversos estudios de caso brindan resultados tan disímiles que llevan a concluir que no proceden las generalizaciones, pues cada experiencia concreta depende del contexto local y regional, por un lado, y por otro, de las políticas públicas, así como de la participación y empoderamiento de las poblaciones anfitrionas, entre otras muchas cosas. En ese sentido, hablar de turismo rural en México, pues no nos lleva necesariamente a hablar de cómo se estructura en términos generales y en grandes pinceladas lo que se conoce como el medio rural mexicano, y que creo que esto tendría que ser el contexto dentro del cual nos movemos para hablar de cualquier proyecto de turismo rural. Brevemente comentaré que durante las negociaciones del Tractado de Libre Comercio con América del Norte a fines de la década de los ochenta, México adoptó una política orientada a favorecer aún más la inversión privada nacional y extranjera, a expensas de la privatización de los bienes comunes y la cancelación de las políticas redistributivas, que con todos sus defectos, pero bien o mal, las venía llevando el Estado mexicano. Como parte de este proceso, en mil novecientos noventa y dos se aprobó una reforma constitucional, que dio por terminado el reparto agrario y abrió al mercado la propiedad social de la tierra. También se modificó la ley minera, lo que propició el extractivismo en la minería a expensas de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias, incluso a expensas de las áreas naturales protegidas, o sea, áreas naturales protegidas, donde hay esa posibilidad de que entre la minería, o sea, imagínense nada más que abuso sobre estos bienes comunes. Bien, la falta de inversión en el campo, el abandono por parte del Estado en cuanto al apoyo a los productores minifundistas, provocó la expulsión masiva de trabajadores desde las pequeñas comunidades rurales, hacia centros urbanos y campos de agricultura comercial, tanto de México como de Estados Unidos. Otros, quienes no emigraron, pudieron sobrevivir gracias a la intensificación del trabajo asalariado, sea en la maquila, en las minas, en los campos agrocomerciales, en las ciudades turísticas, ya sea como obreros de la construcción, como trabajadoras del hogar, y en fin, se multiplicaron también los empleos precarios, como los que se ofrecen en las empresas turísticas multinacionales que existen en la región de Cancún y la Riviera Maya. Otro de los elementos es que en este periodo la pluriactividad de las comunidades rurales se convirtió en una de las características más importantes del campo mexicano, retomando a Uber Carton de Gramont, muestra cómo las comunidades rurales tuvieron que intensificar su trabajo para poder sobrevivir en estas condiciones tan adversas. Y bueno, pues algo que no hay que perder de vista es que todas estas actividades forman parte pues de las unidades familiares que tendieron a intensificar su trabajo y pese a todo siguen funcionando ahora hasta ahora en buena medida como unidades de producción y consumo. Bien, aquí el turismo jugó un papel muy importante y creo que ya se me está acabando el tiempo, qué horror. Bueno, este, esto lo voy a sintetizar. Este, a partir de la década de mil novecientos noventa, la importancia del turismo creció hasta convertirse en la tercera fuente de divisas. El Estado otorgó de una manera decidida apoyo a las inversiones del gran capital, orientadas principalmente al turismo de sol y playa, como no lo había hecho nunca antes. El Fondo Nacional de Desarrollo Turístico, el FONATUR, la poderosa agencia gubernamental dependiente de la Secretaría del Turismo, invitaba a participar a inversionistas privados y extranjeros, nacionales y extranjeros, a la vez que realizaba privatizaciones y subastas de tierras previamente arrebatadas a las comunidades indígenas y campesinas. Lejos de promover el turismo rural o de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, el FONATUR atendía exclusivamente a los grandes inversionistas. No está de más señalar que en todo este proceso diversos funcionarios públicos se enriquecieron de la noche a la mañana. Bien, hubo también, siguiendo los lineamientos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, instituciones que promovieron el turismo rural. Una de ellas fue el INI, el Instituto Nacional Indigenista y su sucesora, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que apoyaron proyectos de turismo rural como una actividad productiva que en teoría ayudaría a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en comunidades rurales. Así, entre el año dos mil y dos mil doce, fueron creadas alrededor de dos mil trescientas empresas de turismo rural para brindar servicios y productos de turismo de naturaleza, según las investigaciones que ha hecho Gustavo López Pardo y Palomino. Muy pocas empresas, sin embargo, se consolidaron debido a la falta de capital, la experiencia en turismo y a la falta de formación, por ejemplo, se dice en finanzas y gestión empresarial. La mayoría de los proyectos se fueron a fondo perdido, aunque pocos lograron sobrevivir. Y bueno, pues hay Ángeles López Santillán, Palomino, López Pardo, o sea, hay varios, hay diversos estudios que hablan al respecto. Otra institución gubernamental que también trató de diversificar la oferta turística fue la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, según este Ángeles López Santillán, López Pardo y otros analizan que esta institución puso en marcha proyectos de turismo rural buscando acercar a las poblaciones locales al ecoturismo y al turismo de naturaleza. Pero bueno, muchos de estos proyectos, como les señalaba, se fueron a fondo perdido, no hubo apoyo, no hubo seguimiento, y sobre todo no hay una política de Estado. O sea, estos proyectos como que me parecen más proyectos de apoyo a la pobreza, de estos tipos de proyectos focalizados que se llevaron a cabo como política pública durante todo el periodo neoliberal, más que verdaderos proyectos de desarrollo de turismo rural. Bueno, ahora bien, las articulaciones, y ya me quedan como diez minutos, ¿verdad? Oh, bien. Las principales tesis son, la expansión de Cancún y la Riviera Maya se hizo posible por las facilidades otorgadas por el Estado a los inversionistas. Parte de esas facilidades proviene de la abundante mano de obra muy barata que radica en las comunidades rurales y cuya contratación fluctúa según los periodos de auge y reflujo en la llegada de los turistas. Las comunidades rurales conforman un amplio reservorio de mano de obra muy barata que opera como un lugar de resguardo de los trabajadores en situaciones de crisis, catástrofes naturales. Además, permiten a los trabajadores regresar en caso de despido o de desempleo, como quedó demostrado durante las catástrofes meteorológicas que sucedieron con los huracanes Gilberto en 1988 y Vilma 2005 y durante las epidemias del H1N1 en el 99 y del COVID-19 en 2020 y 2021, cuando los hoteles y restaurantes cerraron y miles de trabajadores perdieron su empleo. A través de un proceso y este de subsunción del trabajo por el capital, las comunidades mayas de toda esta región subsidian a la gran industria turística multinacional ofertando una abundante mano de obra muy barata, pero además contando con espacios para la reproducción social y cultural de esa mano de obra que no corre a costa de los grandes inversionistas, sino que corre a costa de las pequeñas comunidades rurales. Esto es parte de un proceso que se viene dando desde hace mucho tiempo. O sea, ya Aguirre Beltrán, por ejemplo, y ahora sí que estoy retomando mis lecturas antropológicas más tradicionales, habla, o sea, se refiere a la articulación que, bueno, en su momento, desde la perspectiva de él, se daba entre las pequeñas comunidades rurales que él dice, este es el hinterland de las ciudades primadas, que a través de una estructura simétrica reproducen una relación de subordinación en donde finalmente las comunidades terminan trabajando para el gran capital. Quienes han trabajado el tema, por ejemplo, de la migración y de los jornaleros agrícolas, observan esa misma estructura de cómo las comunidades rurales sirven para la reproducción de la fuerza de trabajo y que en el caso concreto de los trabajadores de Cancún y la Riviera Maya, pues vamos a ver que es muy difícil, por ejemplo, que la gente pueda jubilarse y acceder a los beneficios que brinda la ley cuando acumula una edad determinada y número de años trabajado para poder recibir una pensión y poderse retirar. O sea, las formas de contratación hasta hace poco, no sé ahora con la prohibición del outsourcing, si esto se ha modificado, pero pues predominaba mucho la modalidad del cuatro por uno, o sea, trabajar cuatro meses y tener uno de descanso, de tal suerte que un trabajador podría acumular 15 años trabajando en el mismo hotel, en el mismo establecimiento y nunca tener antigüedad, por ejemplo, para establecer una demanda por enfermedad profesional, o sea, como que ahí se borran muchos de los derechos de los trabajadores y bueno, para eso está que las comunidades rurales. Y ya para concluir, existen una serie de obstáculos que impiden y que habría que vencer a través de una política pública decidida para poder promover el turismo rural en toda la región. El primer obstáculo es el despojo de tierras. Diversos estudiosos, varios de los que están aquí presentes, han denunciado la apropiación por parte de desarrolladores de tierras comunales y ejidales, así como de tierras públicas que son propiedad de la nación. Por ejemplo, los trabajos de Gustavo Marín, de Torres Mazuera y otros, hablan de este proceso de apropiación que ha sido posible gracias a la connivencia entre políticos y funcionarios con los inversionistas, que han tenido una enorme capacidad para apropiarse de las tierras comunitarias a través de una sofisticada red que opera en toda la península de Yucatán, a través de la corrupción, la represión, el reclutamiento de líderes sociales y la violencia, entre otras cosas. Bien, un segundo obstáculo, porque aquí vienen varios ejemplos, pero bueno, no me da tiempo de hablar de ellos. Dos, el encierro en el enclave. No obstante la turistificación hegemónica promovida por el Estado y los grandes intereses nacionales e internacionales, en Cancún y la Riviera Maya también existen emprendimientos de capital local, según Samuel Yul, que está aquí, y Ana García de Fuentes. Este, en dos mil diecisiete había cincuenta proyectos comunitarios en funcionamiento en la península de Yucatán, dos de los cuales estaban totalmente dedicados al turismo, mientras que el resto combinaba el turismo con la agricultura de subsistencia como principal actividad económica. Aquí el problema es que cómo pensamos que estos proyectos puedan fortalecerse y florecer cuando desde la década de mil novecientos noventa, la modalidad del todo incluido se extendió por el Caribe mexicano y la derrama económica que supuestamente beneficiaría a las comunidades rurales y sociedades receptoras, ha sido restringida o descontinuada. Este, no sólo se ha reducido seriamente el consumo de alimentos y bebidas fuera de los hoteles, sino que también se ha restringido la movilidad de los propios turistas, quienes generalmente llegan al hotel o resort para encontrar una gran variedad de amenidades, tiendas, este, y tours que llegan y espectáculos que se les ofrecen dentro del hotel. Los resorts están diseñados como un microcosmos que cancela el deseo de salir de las instalaciones. Sin una promoción activa, de una forma de turismo que realmente favorezca a la sociedad receptora, estas condiciones hacen casi imposible que las comunidades rurales atraigan turistas. Este, ay, ya, ¿verdad? Y bueno, el tercer obstáculo, porque podemos encontrar más, es que lo que les decía al principio de esta charla, es que las comunidades rurales ni siquiera aparecen en el imaginario turístico. Hay rascándole un poco y navegando en internet, pero que luego cuesta trabajo. Hay, hay empresas, por ejemplo, la, hay una, las empresas turísticas de Natio, este, que ofrecen la visita a las comunidades en un ambiente muy exclusivo, pero son minoritarias, o sea, ese tipo de turismo en realidad no, este, podría, ¿no? Beneficiar algunas comunidades, pero también esa cuenta gotas. Entonces, aquí la pregunta es, para que grandes proyectos como el Tren Maya realmente generen esa redistribución de la que se habla, se requiere desde ahora generar políticas públicas encaminadas primero a empoderar a las comunidades rurales y por empoderar significa, por un lado, reconocer sus derechos territoriales, mantener una protección para evitar que sigan cambiando, que siga habiendo las formas simuladas de neolatifundio, ahora latifundio turístico, pero también requiere posicionarlas dentro, dentro de ese imaginario. Dos, procesos de capacitación, de diversificación de oferta turística, y bueno, este, y número tres, pues esta coordinación, o sea, una inversión fuerte, que tendría que ir orientada a fortalecer el turismo rural de las comunidades, y es que las comunidades también así lo deciden, o sea, no necesariamente estos proyectos de desarrollo tienen que pasar por lo que dicen los organismos internacionales. Se requieren proyectos de investigación, acción participativa que involucre a las comunidades en el diseño de políticas para la defensa, protección de sus propios territorios, y pues creo que eso no está sucediendo ahora, pero esto es una tarea urgente. Pues esto sería todo, muchas gracias. Gracias, doctora Oemiche, por su presentación, y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro comentarista, que es el doctor Fernando Enseñat Soberanis, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAD y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel uno, y bueno, él es profesor en la licenciatura de turismo, es decir, está bastante enterado y empapado de estos procesos turísticos en la península de Yucatán, de la cual también tiene varias publicaciones al respecto. Entonces, pues sin más, le vamos a ceder la palabra al doctor Fernando Enseñat para que nos haga sus comentarios. Claro que sí, muchas gracias, Claudia, gracias también al seminario por haberme comentado, doctora Oemiche, este, bueno, yo quisiera, para serles sincero, no, no he sido, más bien esta labor de comentarista, este, no tengo mucha experiencia en ello, ¿no? Pero tratar de hacerlo lo mejor posible. Es difícil resumir, comentar todo lo que usted dijo, pero bueno, algunas ideas clave que creo que hay que retomar sería. Perdón que te interrumpa, pero hay algo que está pasando con tu micrófono, ¿será que tienes un? No me anotes, no me anotes porque si tienes papeles en la mesa se oye. Sí, algo, algo está chocando, entonces este, si no nos va a costar trabajo, entenderte. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Sí, ahora me escuchas mejor. Sí, ok, sí, era eso, puse un papel encima del teclado. Bueno, retomando un poco las ideas de la doctora Oemiche, ella habló que el turismo comunitario trae, digamos, a grandes rasgos algunos prejuicios y algunos beneficios para las comunidades que es difícil generalizar, lo cual estoy de acuerdo, muchos estudios de caso, pero cada uno responde a un contexto particular, ¿no? Dentro de, dentro de cada, dentro de cada uno. Entre, bueno, los obstáculos que la doctora mencionaba que son importantes para el desarrollo de las comunidades rurales que se dedican al turismo comunitario está, pues, el despojo de tierra, los desplazamientos, la gentrificación rural. Yo agregaría quizás el efecto demostración, que es algo que quizás no se comentó, pero que es, me parece importante, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes que tienen esa tendencia a imitar la vestimenta, el consumo, las costumbres del turista, ¿no? Que efecto demostración. Entre estos efectos demostraciones que hemos encontrado a veces está, pues, desgraciadamente cosas como consumo de drogas, que lo hemos visto en algunos sitios, ¿no? Modificación de usos y costumbres, que muchas veces trae también la actividad turística, folclorización, mercantilización, ¿no? Son todos estos obstáculos y que, pues, sí, efectivamente genera una gran cantidad de trabajos, pero muchos de esos trabajos, como ya mencionó la doctora, pues, son trabajos precarios y sin prestaciones o con poca estabilidad laboral, ¿no? Digamos, estos son algunas cuestiones que, que ya mencionó. Yo quisiera, quisiera resaltar también algunas bondades, ¿no? Que ha traído el turismo a las comunidades rurales, como son, por ejemplo, el hecho de que algunas de ellas han revalorado algunos sistemas como la milpa, ¿no? En el caso de Palam, que se organizan tours guiados por la milpa, y en otros casos hay, por ejemplo, los padres que mandan a sus hijos a la universidad con dinero que generó el turismo comunitario, ¿no? Cosa que después los hijos, algunos regresan, otros no, pero los que regresan se vuelven agentes de cambio dentro de la comunidad y líderes también, por así decirlo, como es el caso de Jodsonot, con algunos estudiantes de la licenciatura en turismo de la UAD, ¿no? Que regresan y tienen ese, digamos, esa autoridad moral en la cooperativa o en el ejido para tomar decisiones al interior de de la empresa, ¿no? De la empresa de turismo comunitario, y esto me parece que es positivo y es atribuible al turismo comunitario, ¿no? Por otro, por otro lado, pues la participación de la mujer también, aquí este Samuel y el doctor Gustavo han estudiado mucho este tema, como el caso de Jodsonot, donde hay una participación muy alta de la mujer, y hay otros casos también en el centro del país, donde quizás sin la actividad turística, esta, digamos, este aumento de la participación de la mujer en la economía, pues no se hubiera dado. Entonces, bueno, en medio de todo esto, la doctora mencionó también políticas públicas, y creo que era muy importante, ¿no? Al final de su presentación, donde habló, por ejemplo, de que se debe de empoderar a las comunidades rurales, respetando su derecho a la tenencia de la tierra, que es algo que se ha visto muy, muy vulnerado. Procesos de capacitación, que es algo muy importante, ¿no? Y capacitación a veces, no en lo que la autoridad piensa, sino en lo que la comunidad quiere y necesita. Por otra parte, habló también que de inversiones fuertes en las comunidades rurales, con proyectos tal vez de investigación, acción participativa, en donde sean las comunidades las que decidan realmente si ese es el tipo de inversión y dónde se va a ir esa inversión, ¿no? Que muchas veces no sucede así, sino que son son fondos ya etiquetados para construir la escalera del cenote, para construir el camino, para construir la cabaña, pero realmente, pues, no se les consulta si eso es lo que realmente quieren y necesitan, ¿sí? Y también hay que decirlo, muchas veces llega en las autoridades y, pues, en situaciones, en poblaciones con un índice de marginación muy alto, en donde si les propones que el turismo les va a traer dinero, ingresos, pues, claro que dicen que sí, pero entonces no se les explica todos los efectos negativos que esta actividad también puede traer a la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo que no me parece que mienten las autoridades, pero no dicen la verdad completa, ¿no? Bueno, yo ante todo este panorama muy vasto y muy claro que nos presentó la doctora, yo quisiera hacer o lanzar algunas preguntas que complementen lo que ella planteó, por ejemplo, ¿qué otras políticas públicas, no? Se necesitan, porque por un lado es innegable que el turismo de enclave, el turismo de masas, sí está beneficiando a algunas comunidades rurales, ¿no? Cuando pienso en Siancán Community Tours, que está en la reserva de la biosfera de Siancán, que es una de las cooperativas formada por ejidatarios, que tiene uno de los ingresos más altos de toda la península, y que evidentemente se benefician del flujo turístico del corredor Cancún-Tulum, es decir, de el turismo de masas o de enclave y el turismo comunitario, en muchas ocasiones no compiten ni uno oprime al otro, sino que son complementarios, ¿no? Claro, cuando la comunidad tiene, se apropia de la actividad turística, en muchos casos no es así, pero entonces la pregunta es cómo generar mejores políticas públicas, qué otras políticas públicas se requerirían para que efectivamente todas estas comunidades que están alrededor de estos grandes centros turísticos de masas de enclave como Cancún-Tulum, pues realmente se benefician realmente, y el desarrollo llegue, y no sólo sea, digamos, resistir o cuando no se apropian de la actividad turística, sino la sufren, ¿no? Y esto no debería ser así. Entonces, bueno, lanzo esta, esta, este comentario, esta pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Este, si quiere, le podemos pasar la palabra a la doctora Cristina Oemichen para que conteste, y mientras tanto, este, quien quieras hacer algún comentario, una pregunta, puede ir levantando sus manos, y así vamos armando la discusión. Su micrófono está parado, doctora. Sí, uno, uno de los temas de los que no hablé y me reservé para esta fase, tiene que ver con la manera en cómo recuperar aquellos saberes tradicionales y prácticas que llevan a cabo las comunidades en sus propios lugares de origen. Por ejemplo, bueno, platicando de estos temas con la antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz, quien ha trabajado el tema de la milpa, bueno, existen también experiencias comunitarias que han buscado diversos mecanismos para fortalecer la milpa, cuya vocación no nada más es económica, sino que también se articula con este, con formas culturales, con estos saberes que tienen que ver con la apicultura, con los huertos familiares, con la manera de producir en esas tierras y conservar el medio ambiente. Ahora, si tú me planteas qué alternativas, bueno, yo pienso que la alternativa pasa por fortalecer a las comunidades, incluso en aquellos proyectos turísticos, en donde el pequeño proyecto turístico podría ingresar, y de hecho ingresa como parte de la pluriactividad de las comunidades rurales. Por ahí, yo la dejaría, porque pues es una pregunta, fíjense, es que es muy complejo el tema del turismo, o sea, estas experiencias locales se dan a nivel local, es un nivel de integración, pero hay también experiencias o análisis que podemos hacer desde una perspectiva más regional, y definitivamente, o sea, la península de Yucatán, y eso se está viviendo ahora también en el estado de Yucatán, acelerado, fíjense, es un acelerado proceso de turistificación, pero que viene asociado, este, con la expansión inmobiliaria, ¿no? Entonces, son temas que atañen, pues ya no nada más a las comunidades rurales, sino también urbanas. O sea, en todos estos años, como que la expansión turística y la expansión inmobiliaria vienen trabajando de la mano, apropiándose de territorios. Entonces, la idea sería qué tipo de, qué modelo de desarrollo como sociedad se persigue, ya no digamos en un plazo de cinco o diez años, o sea, pensemos en un modelo de desarrollo que permita a las comunidades rurales y urbanas protegerse, o como ayer decía en este evento sobre los comunes donde estuvo Samuel y, este, cómo hacemos para que como sociedad podamos proteger estos bienes comunes, que son las tierras, las playas, las ciudades, y evitar su privatización galopante y gandalla, como la que hemos visto en los últimos este treinta años en la península de Yucatán. Entonces, yo creo que va, la propuesta de desarrollo va por lograr una mayor participación social y poner en la agenda pública la discusión de estos tópicos. Así como podemos decir qué tipo de nación queremos, aquí lo que está también en discusión es qué tipo de desarrollo regional, y es ahí donde tal vez podríamos pensar en unas, en una serie de propuestas que tendrían que ser necesariamente participativas, ¿no? Así de general, ya tendríamos después que ver con más precisión, ¿no? Y efectivamente, o sea, este, si se generan empleos, si este, si hay un tipo de desarrollo, aunque pues nos gustaría que fuera un desarrollo mucho más equitativo, ¿no? Pues parece que los grandes hoteles ni siquiera pagan impuestos, o sea, hay una serie de cosas que tendríamos que ver con una lente mucho más cuidadosa, porque como son empresas multinacionales, por ejemplo, comentábamos, ahora quieren que la gente participe en limpiar las playas de sargazo, a la vez que mantienen cerrado el acceso, o sea, cosas de esas que tendrían que irse viendo con mucho más cuidado y generarse políticas públicas participativas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ricardo López. Gracias. Doctora Cristina, primero quiero decirle un comentario, porque me gustó mucho el tono mesurado de su presentación, presentación, porque luego leemos a Gustavo Marín, a Ángeles López Santillán, a Gary Torres Mazuárez, y se nos ponen los pelos de punta. Entonces, esta, digamos, visión más equilibrada de que incluso el turismo puede traer beneficios, aunque el desarrollo sea simétrico y demás, pues es, digamos, una postura que me estresa menos. Además de ese comentario, que me gustó mucho su presentación, quisiera de alguna manera preguntarle qué opinión tiene, por ejemplo, usted conoce la península y se sabe que es una geografía y una cultura todo muy homogéneo, y un tren que recorre la península, digamos, con excepción, Chiapas, al menos Quintana Roo, Campeche, de Yucatán, pues es el paisaje muy parecido, y qué va a pasar con un trazo del tren que se detiene en varios pueblos, o se pretende hacer desarrollo de turismo sustentable, o alguna de estas estrategias, llámesele como quiera, donde cada comunidad o pueblo maya va a ofrecer la misma gastronomía, el mismo paisaje, la visita a unos cenotes, que pues al final, cuando uno conoce muchos cenotes, termina con la opinión de que pues son casi todos iguales, y lo mismo, ¿no? Alimentación, cultura, ritos, ¿no? Y los ritos fuera de temporada, eso también me tocó ver, que se hacen guajicol y otro tipo de ritos, cuando ni siquiera tiene que ver con el calendario agrícola, como originalmente era. De hecho, hay una etnografía de Gustavo, hasta divertida, de un pueblo maya, en Quintana Roo. Entonces, bueno, ¿qué viabilidad tienen estos pueblos que todos van a ofrecer lo mismo? Que todos son parajes del tren. Hasta ahí lo dejo, me gustaría escuchar su opinión. ¡Au! ¡Ay, qué difícil! Oigan, yo estoy, yo comparto mucho de lo que dice Gustavo Marín, de hecho, yo lo he leído y parte de mi presentación, pues, está inspirado en ellos, este, y también me asusta, este, pues, o sea, no lo que dicen, sino lo que está pasando, lo que se relata en esos textos, este, ay, sobre, híjole, es que esa pregunta que haces, pues, sí es cierto, o sea, es como, no sé si vieron este, una caricatura de Bullwinkle y la ardilla, donde van recorriendo todo Estados Unidos, y entonces el, el, ¿cómo se llama? El alce, le dice a la ardilla, oye, ya pasamos por este pueblo, porque ven, este, la misma tienda de McDonald's, la gasolinera, y la misma feria, y luego van, y caminan mucho, y dicen, oye, pero si ya estuvimos aquí, no, no es, y van a otro, y así se la pasan todo el recorrido, porque el paisaje es completamente homogéneo, lo mismo que en las playas, o sea, yendo uno a un hotel, ya conoce todo, ¿no? Entonces, efectivamente, este, cómo, este, pues, es muy difícil, luego hasta se copian, o sea, la bronca es que también se copian, y si ya en un lugar están haciendo las bodas mayas, pues, ya todo mundo se pone a oficiar sus misas, este, y se aprenden las estrofas que van en el ritual de la boda maya, o sea, sí es un problema bastante. Aquí la idea sería cómo diversificar, o sea, cómo diversificar, porque ya vimos que el turismo, y sobre todo ahorita que vimos el turismo de masas, hacia las comunidades rurales y urbanas, o sea, no nada más estamos hablando de Cancún, sino a nivel global, altamente vulnerables, o sea, basta que una epidemia como la que se acaba de pasar, se presente para que todo se venga abajo, ¿no? Entonces, y bueno, y no nada más fue acá, sino que pues a nivel mundial, o sea, la cantidad de desempleo y de crisis que generó esta situación. Entonces, la cuestión es buscar esas alternativas, pero pues, híjole, yo no sé si alguien tenga este, esa respuesta, es muy difícil. Incluso, fíjense, esto de que se copian los rituales y que se difunden, etcétera, este, pues también como que se van globalizando, o sea, encontramos voladores de Papantla, aquí, allá, yacuyá, o encontramos a los danzantes aztecas, también en los centros comerciales de Cancún, o sea, como que el turismo es muy performativo, este, o sea, genera estas posibilidades de que las comunidades vayan creando nuevos, este, nuevas ofertas turísticas. Y bueno, efectivamente, hay toda esta folclorización que la ha trabajado muy bien, este, Gustavo Marín y otros, este, de la cultura, pero entonces es ahí donde, pues, es una corriente. ¿Qué alternativas, este, se pueden gestar? Y yo pienso que, pues sí, tendría que ser la diversificación, pero como bien señalas, pues, el territorio de la península es muy homogéneo, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta que nos va a llevar un tiempo tratar, ¿no? De empezar a responder. Muy bien, muchas gracias. Cristina, puga. Tu micrófono. Gracias, Claudia. Primero, darle las gracias a Cristina porque desata toda una serie de interrogantes que la verdad nos tienen preocupados, este, pues, nos tienen preocupados a quienes conocemos la, la península, hemos estado viendo el avance del Tren Maya con todas sus contradicciones enormes, y ahorita Ricardo dice una, pero podemos ir pensando en lo que tú acabas de platicar, como, por ejemplo, el famoso, ese famoso tramo cinco que está tan controvertido, pues, la controversia se da porque, porque ya había un trazo por enfrente de los hoteles, y para no afectar los hoteles, se decidió mejor afectar la selva. Entonces, hay, hay, digamos, unas, unas contradicciones muy profundas ahí que nos tienen preocupados, pero también, y, y aquí yo voy a ser muy personal, es decir, yo tengo familia que vive del turismo en Playa del Carmen, que, que necesita, que necesita del turismo, y que efectivamente, así como el turismo es, por un lado, una actividad corruptora, porque, porque transforma culturas, porque, este, genera toda una serie de prácticas, que, este, terribles, este, también, este, es una actividad que hace a los habitantes muy vulnerables, es decir, lo de la pandemia significó un golpe terrible a todas las comunidades que vivían del turismo y que de repente vieron, este, cerradas todas sus posibilidades de ingreso, este, brutalmente durante un año. Entonces, este, yo creo que, eh, eh, todo esto que tú platicas nos hace preguntarnos como tú dices, por un modelo de desarrollo a futuro, pero también por el modelo que se está implantando ya con el Tren Maya y con la idea de desarrollar ciertos puntos como atracciones, de nuevo, turísticas, para qué tipo de atracciones, para qué tipo de públicos y hacia dónde, y no nos, y no nos queda claro de si todo esto efectivamente va a ser un elemento de, de desarrollo de toda esta, de toda esta área tan, tan grande, eh, eh, con base en, en qué tipo de, en qué tipo de crecimiento, o la alternativa, y te lo pregunto porque tú has estado viendo y oyendo, es que no, no, no se esté pensando en el turismo, que se esté pensando en otro tipo de desarrollo distinto, industrial, que va a afectar de otro modo a las comunidades y que tengamos que olvidarnos, pues, de estas, este, eh, curiosidades folclóricas como la milpa y los saberes, y los saberes tradicionales. Ven, ahí lo dejo. Muchas gracias, Cristina. Este, bueno, yo, eh, antes de pasarle la palabra a la doctora Cristina Oemichén, que también quisiera hacer un, un, un comentario, este fin de semana, este, acabamos de volver de Pisté, que es justamente la comunidad que está antes de entrar, es una comunidad de paso, no es rural, es una comunidad de paso que está antes de entrar a Chichén, y que depende muchísimo del turismo, fuimos a hacer trabajo de campo allá, y entonces, eh, aquí que se está hablando de vulnerabilidad, y de turismo, y dependencia al turismo, ¿no? En esa comunidad queda bastante claro estos, 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 eh, 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 estas, digamos, desventajas de una comunidad que depende ampliamente del turismo, ¿no? Les preguntábamos cuáles habían sido las estrategias, y Gustavo, cuáles habían sido las estrategias de supervivencia durante el tiempo que estuvo cerrado Chichen Itza, que fueron, en realidad, fueron seis meses, ¿no? Y no es que de un día para otro ya todo se recuperó, y todo volvió a la normalidad, este, y bueno, era bien interesante, eh, la solidaridad entre las familias y entre los vecinos, compartiendo animales, comida, cosas, este, pero también el regreso a la milpa, ¿no? Porque fueron varios los que nos comentaron que regresaron a la milpa, aún cuando ya no lo saben hacer, ¿no? Este, eh, para plantar calabaza, frijol, maíz, y vender de la, de, pues, como una especie de auto, autoconsumo, o también de, de, de solidaridad, dando productos a, a, a los vecinos y a los familiares en ese sentido. Y por el otro lado, bueno, pues, la perspectiva que ofrece el Tren Maya, ¿no? Porque ahorita Pisté está viviendo un momento bastante, este, coyuntural, que es la construcción del Tren Maya y lo que viene a partir del Tren Maya. Pisté vive del turismo porque vende artesanías y porque ofrece servicios, eh, a los turistas que pasan por la comunidad. Entonces, un sentimiento que quedó bastante claro en, en las personas que entrevistamos fue, este, pues, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su comunidad, porque de pronto va a dejarse, de ser una comunidad de paso al haber una estación de tren que va a estar muy pegada a la zona arqueológica y que va a estar bastante alejada de la comunidad. Entonces, estas personas sienten que su comunidad va a estar, pues, se va a quedar al olvido, ¿no? Sí van a ser los, los, los empleados del Tren Maya, sí van a ser los que tengan, este, los que vendan las artesanías en el parador turístico, ¿no? Porque al parecer los van a sacar de, de las, del sitio arqueológico y los van a poner en el, en el, en el parador en la estación. Este, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces queda claro esta vulnerabilidad y esta dependencia al turismo. Les preguntábamos, bueno, a ver, dinos de tu familia, ¿a quién se dedica al turismo? No, pues, mi tío, mi primo, mi mamá, mi suegra, y el que no es guía, tiene una posada, y el que no tiene restaurantes, y el que no vende artesanías, ¿no? Y en realidad es que es mucha dependencia al turismo y la vulnerabilidad de no saber qué va a pasar una vez que funcione el Tren Maya, ¿no? Hay proyectos, sí, los hay por parte del gobierno porque se está remodelando la plaza y así es un, un, este, se está haciendo un museo de sitio, un centro cultural, pero si los turistas no van porque ya se quedan lejos, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces, bueno, ahí un poco mi comentario justamente como para retroalimentar esta vulnerabilidad y esta dependencia al turismo de las comunidades, en este caso no es rural, pero este, pero la dependencia está ahí, ¿no? Este, no sé si quieras decir algo, doctora, o le damos la palabra a Samuel que tiene levantada la mano. Sí, mejor a ellos y luego ya, yo me espero. Ok, Samuel, entonces, y después Gustavo. Buenos días a, 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 a todas y y todos, eh, muchas gracias, gracias, Cristina, muchas gracias, Fer, muchas gracias a, 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 a todos por los comentarios, ¿no? Eh, primero, si quiero comenzar porque y tal vez es, es ahí, es con, con Cristina Puga que, que afirmó que la, que el turismo estaba una actividad corruptora y no sé, tal vez, o sea, lo mal, lo mal entendí, o sea, pero para mí justamente, pues el turismo justamente es una de las actividades que hace más vergonzoso el, el, la corrupción, o sea, raramente hemos observado, de acuerdo, eh, pues la, 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 las sociedades locales, o sea, eh, ventar justamente, pues todo ese sistema corruptivo, eh, que, 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 que existe, pues no solamente en el, en el sureste, pero en parte de, de México y de América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, pues el turismo justamente también, pues, eh, 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 intenta, eh, pues, eh, mostrar que, 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 o sea, que la corrupción es, 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 es un fenómeno, eh, negativo, ¿no? Pero tal vez es justamente es una, fue una incomprehensión de mi, eh, de mi, eh, de mi parte, ¿no? Eh, eh, mi, 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 mi principal comentario iba justamente sobre el papel, pues, de nosotros académicos, ¿no? Eh, y, eh, el papel también de las, eh, de las políticas públicas, ¿no? ¿No? Donde tal vez uno de los obstáculos o uno de los retos justamente es, es articular, ¿no? O sea, tal vez todo el trabajo, estas discusiones, eh, que tenemos, pues, aquí mismo, eh, justamente, pues, con los tomadores, eh, de, 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 de decisiones, eh, en materia, eh, de política pública, ¿no? Sería, pues, muy interesante que, pues, ahorita ya, o sea, eh, me parece que los, los que, los que pilotean el Tren Maya, eh, por, 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 por experiencia propia y justamente por, por, por consecuencia de, de, de proyectos de investigación de acción participativa, pues, les puedo afirmar que ya no son civiles, sino la última reunión que, que tuvieron los compañeros de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario fue con arquitectos de la Sedena. Entonces, eh, pues, eh, pues, ahí me parece muy complicado justamente, eh, pues, eh, poder, eh, justamente, eh, como influenciar o incidir, ¿de acuerdo? Cuando tenemos al frente a nosotros, pues, el aparato militar, ¿no? Pero justamente, y ahí, eh, yendo, dialogando con, con Ricardo, pues, fíjate, Ricardo, que con todas estas reuniones que tuvimos con la Alianza Peninsular hace un año y medio, eh, se había planteado justamente, o sea, esta importancia de pensar desde lo local en las estaciones de tren, es decir, o sea, cómo, eh, este, este turista que va a tomar el tren, ¿de acuerdo? Pues, no iba a caer justamente una, en una oferta repetida, ¿no? Y, eh, pues, se habían logrado dos avances, ¿no? Pues, hasta que, hasta que llegara la, 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 la Sedena y haya, eh, totalmente una, un, un, una pérdida de como, eh, de comunicación, eh, con el, eh, con el, eh, con el gobierno de la, federal y en particular con, con el, con el, con el, con el FONATUR, ¿no? Eh, y, eh, como, 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 como comentario, eh, como, eh, complementario, o sea, justamente, es, 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 esta dificultad, ¿no? De, 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 de incidir sobre una actividad que la actividad turística en México a mí me parece una actividad bastante elitista, ¿no? Y no sé si, si algunos, o sea, pudieron justamente asistir, participar, o interesarse en el último tianguis, no, no el último que se llevó en Acapulco, pero el que se llevó en, 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 en la península de Yucatán, en Mérida, ¿no? Y ahí uno, pues, se da cuenta, ¿no? Que al final, pues, el, 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 el turismo en México está manejado por los grandes capitales, ¿no? Y justamente, pues, estos actores de cual estamos, eh, platicando esta mañana, ¿de acuerdo? Estos actores de, de comunidades, eh, rurales, pues, realmente, pues, no aparecen en el mapa. Sí, en el mapa de Cristina había un, un, un destino, ¿no? Que se llama Mayacán, pero al final, cuando uno rasga, o sea, cómo está creado Mayacán, pues, está creado a través de los intereses de una ONG que se llama Amigos de Sioncán, que al final, pues, es más de lo siempre, o más de lo mismo, eh, unos, eh, grupos de intereses que están vinculados, pues, con el gran capital, y que al final, pues, utilizan, eh, los, 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 los actores comunitarios como, eh, sparing partners. ¿No? Entonces, pues, cerrando el comentario, o sea, eh, justamente, o sea, y tal vez preguntándonos, ¿no? Y nosotros, o sea, eh, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo, o sea, aparte de, 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 justamente, de realizar, pues, investigaciones, o sea, eh, pertinentes, pero que a veces, pues, no son leídas por, por los tomadores de, 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 de decisiones, ¿no? Bueno, aparte de, justamente, de formar estudiantes, pues, que a veces, pues, ya están cooptados por la industria, eh, turística, y, 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 y no pueden actuar de manera, eh, pues, realmente, pues, crítica, aunque les metemos crítica a nosotros, ¿no? Estoy seguro que Fernando, que, 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 que Claudia, o su servidor aquí presente, pues, sí le metemos crítica a, 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 a nuestros estudiantes, ¿no? Pero al final, o sea, eh, el, 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 el mercado laboral, eh, pues, les aspira, eh, ganan otras seis y diez mil pesos por sus, eh, por sus primeros puestos, ¿no? Y, y, justamente, o sea, ¿cómo, cómo interactuar con, con, con estos decisionarios, eh, y, y, y esta política pública, que, pues, realmente, es, es, es avasallante, y, eh, pues, me parece que estamos en, en, en diálogos de sordo, ¿no? O sea, lo que observamos y estamos parte nosotros de esta, de esta polarización, ¿no? Y términos sobre esta anécdota, ¿no? Que me parece, pues, eh, reflejando esta preocupación, ¿no? Un seminario que estaba organizando en la gran Tenochtitlán, en la Ciudad de México, en no sé cuál instituto de la, de la UNAM, pero no estaba el tuyo, eh, 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 Cristina, eh, pues, donde, pues, se invita justamente a, a, a unos representantes, eh, de defensa del territorio, y se representa, y se invita justamente también a unos representantes de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Y, ¿no? Y, al final, pues, se desinvita a los representantes de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, porque ellos estaban, pues, si no a favor del tren, no estaban en contra del tren, ¿no? Entonces, o sea, como estamos ahorita, eh, realmente estancados en, 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 en una polarización, o sea, tremenda, eh, justamente alrededor, pues, de los tipos, eh, de desarrollos, y en particular, del desarrollo turístico. Gracias. Gracias. Gracias, Samuel, Gustavo, por favor. ¿Qué tal? Este, buenos días a todos. Eh, muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Desde luego que la forma en que lo presentas, este, nos hace que formulemos, este, una serie de preguntas y comencemos a discutir sobre puntos bien interesantes que creo que vale la pena como rearmar estas, estas polémicas y volverlas a retornar. retomar sintéticas, no, perdón, volverlas a retomar, este, digamos, continuamente para poder discutir. Este, voy a tocar solamente dos puntos. Uno es el asunto de, este, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo de que hay un desequilibrio en el análisis de los estudios del turismo, decir, hay un, hay un enfoque, una perspectiva sobre las críticas al desarrollo del turismo, que es tremenda, no estoy diciendo que sea falaz, es una crítica, creo, siempre pertinente y siempre justa, sobre las repercusiones del turismo. Lo que es mucho más débil, lo que está, lo que, la tarea que tenemos pendiente es el análisis sobre la contribución del turismo a las economías locales, a las economías regionales, que no es, no está tan, tan desarrollado, y que, eh, digamos, sí creo que vale la pena explorar. Yo en mi último texto en el que presenté en la, en la UNAM, señalaba que una de las grandes deudas de la antropología es que la antropología siempre se ha centrado en, en analizar las formas de resistencia indígena, y no las formas de articulación de las comunidades a los mercados para participar de las economías regionales. En eso, digamos que es cierto. Ahora, digamos, partiendo de esta tarea de que es cierto eso, lo que sí no debemos confundir es los niveles de análisis, es decir, que sí se requiere de un cierto equilibrio, pero ese equilibrio, este, es mucho más difícil darlo cuando alguien analiza algo, en el, sobre todo el tema del turismo, porque el tema del turismo, digamos, pongamos como caso, la península de la península de Yucatán, el desarrollo del turismo, no es un turismo equilibrado, y por tanto, digamos, eh, el, el, el análisis entre los puntos negativos y los puntos positivos, no es, no es, no podría nunca estar equilibrado, es decir, siempre habrá, si uno quiere ser, eh, una, desarrollar perspectivas críticas, eh, perspectivas, digamos, que estén informadas, que sean, este, perspectivas, que le den profundidad etnográfica, entonces podemos ver lo que, algo que tú señalabas muy bien, Cristina, cuando analizamos hay que analizar procesos, una cosa son los casos y otra y otra cosa son los procesos, y en el caso de los procesos de desarrollo de la península de Yucatán, son tremendos, entonces, eh, sí, digamos que siento mucho que, que Ricardo se asuste con las cosas que a veces decimos, pero es apenas una parte de, 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 de la descripción de las cosas que están sucediendo conforme al desarrollo del, del turismo en la península de Yucatán, digamos, es muy cierto, las, digamos, el, el desarrollo del turismo en Yucatán está asociado a repercusiones muy fuertes y muy trascendentes, que muchas, digamos, no tienen una solución fácil, y mucho menos, tienen una palanca de reversa, esto puede ser, digamos, el caso de la apropiación territorial, y puede ser el caso de la contaminación ambiental, son cosas que no son menores en los, en la, en el, en el sistema de desarrollo, en el, en el proceso de desarrollo del turismo, porque se juega, se juegan muchas cosas, no se juega solamente el futuro de la industria, se juega el futuro de las sociedades, este, el futuro de la región, del desarrollo regional. Yo, por ejemplo, me he centrado mucho en el asunto de los procesos de apropiación territorial, en el asunto de la corrupción, este, para administrar los centros turísticos, pero digamos que hay muchos otros procesos que no hemos tocado y que dan una pauta, este, para estimar si uno puede exagerar o no, digamos, yo ahora solamente les planteo, ¿qué les parece si al análisis del desarrollo turístico en la península de Yucatán, que es una, un modelo de desarrollo, ahora lo vemos con el tren, tren maya, de modelo autoritario, este, masificado, desde una perspectiva netamente empresarial y capitalista, subordinando los intereses ambientales y sociales, y a eso, digamos, hay que sumarle otros problemas, otros pequeños problemas, como sería el asunto del sargazo, no solamente el del COVID, para, para, para llevarnos a una economía de alta incertidumbre. Súmenle, súmenle al COVID, sumen el sargazo, súmenle, por favor, el problema del agua, que están teniendo múltiples ciudades en la península de Yucatán, y, fundamentalmente, súmenle el problema del narco, que se ha apoderado, digamos, de la economía, digamos, o cuando menos no apoderado de la economía, pero sí se ha instalado, ¿no?, y se ha integrado a los grandes negocios del turismo para pedir, este, protección. Eh, esos son aspectos que no hemos trabajado, y son aspectos que están ahí. Y, finalmente, para terminar, hablamos de, de sectores, de múltiples sectores relacionados con, con el turismo, hablamos, digamos, de pescadores, hablamos de, de agricultores mayas, de, eh, eh, de gente, digamos, organizada en cooperativas, toda esa subsiste del turismo, y está, y está muy bien. Pero hay también otros sectores que, que configuran escenarios, eh, tremendos, terribles, como es, todos, todos los trabajadores, este, que están contratados en la industria de la construcción, en, para el turismo, en, para el turismo, digamos, articulados en el turismo, sobre todo en la Riviera Maya, son miles y miles de trabajadores de, del sur de, de los estados del sur de México, y de Centroamérica, muchos de ellos también sometidos a las tarifas del narco. Eh, si ustedes han leído, hay, hay, hay un sistema de contratación tremendo. Entonces, no son escenarios a los cuales podamos, este, decir, bueno, pues sí, este, este, hay que buscarle el lado bueno y amable al turismo. Pues, este, este, sí se lo podemos buscar, sí lo podemos encontrar, porque el turismo es una economía que genera muchos ingresos, y desde luego, que esos ingresos, sí, este, eh, esos ingresos, sí derivan muchas veces en localidades, en comunidades, lo saben aprovechar, tienen la capacidad organizativa, pero en términos digamos de procesos de grandes procesos que guían el desarrollo de la península, podemos decir que no vamos por buen rumbo y no vamos por buen camino, esa es mi perspectiva muchas gracias Gracias Gustavo, adelante doctora Wemichén Híjole pues es que se han tocado tantas aristas, tantos temas que bueno me quedé pensando cuando decía bueno y si no es el turismo que otra alternativa y lamentablemente la otra alternativa que se ve pues es la migración, o sea hay comunidades que expulsan a Estados Unidos, ya hay hasta comunidades en San Francisco y en Los Ángeles y todo, es la migración, entonces es ahí donde habría que pensar en estas alternativas y bueno, la otra vez me fui manejando desde Cancún a Valladolid y la carretera estaba solita, o sea había uno que otro cochecito y entonces yo me pregunto van a llegar los turistas o sea había muy poco aforo y parece que esto es muy regular o sea había poco aforo entonces habiendo tren llegarán los turistas fíjense es que si bien México tiene el séptimo lugar en cuanto al número de turistas que llegan, o sea llegan muchos turistas es uno de los principales este polos de desarrollo Cancún y la Riviera Maya el hecho es que la gente en promedio se queda cinco días entonces son paquetes o sea bueno estoy añadiendo una rayita más al tigre no sea para complejizar complejizar más en promedio son cinco días compran sus paquetes en sus lugares de origen el dinero que pagan nosotros no les vemos ni el polvo o sea porque las empresas tienden a repatriar esos capitales o dejarlos ahí ni siquiera llegan este habría que ver cómo se hacen esos cálculos sobre las divisas entonces de estos este fíjense de la cantidad de turistas que llegan llegan este en promedio cinco días y lo que gastan es poco o sea si bien México ocupa el séptimo lugar por el número de turistas que llegan se va hasta el lugar diecisiete por la cantidad de dinero que de rama económica que dejan los turistas o sea estamos hablando que este de un turismo clase mediero pobre estamos hablando de un turismo que casi no gasta que llegan en los barcos y pues este si compran este la coca cola bien nos va alguna artesanía entonces habría que pensar que en este proyecto pues en un tipo de organización de ordenamiento territorial pero que se tiene que dar de una manera participativa porque de nada sirve que todos los lugares vendan por ejemplo las mismas artesanías y que todos produzcan lo mismo o sea tendría que haber ahí necesariamente un modelo de desarrollo regional que permita a las comunidades no competir entre sí y por el contrario poderse articular de una manera un poco más armónica pero bueno este me temo que tal vez lo más rentable con todos estos desarrollos es que en unos en unos meses empecemos a ver o en unos años empecemos a ver la oferta de ven a disfrutar con tus hijos a Mayacobá nuevo desarrollo residencial o sea como está ocurriendo ahora en el estado de Yucatán y como acá también desmonte de selva para poner este condominio de turismo residencial y este tipo de cosas que es lo que resulta más rentable no para las comunidades pero sí para el capital inmobiliario y financiero entonces pues lo que estamos platicando pues no son temas menores y bueno yo yo ahí le dejaría y pues quiero desde luego agradecer pues todas sus participaciones y creo que tenemos mucho por avanzar y por investigar y como dice también Gustavo pues ver las otras aristas o sea todos estos beneficios que están llegando posiblemente fíjense lo que pasa es que yo sí quiero enfatizar la importancia porque lo hemos estado platicando de la milpa o sea nadie va a vivir ahora ni de la milpa únicamente como tampoco se vive del turismo hace unos años Alicia Recruz decía que para la gente creo que eran de Pisté que para la gente de Pisté decían es que para nosotros el turismo es la otra milpa o sea de ahí nosotros obtenemos recursos para pues más o menos llevarla en la comunidad entonces nadie vive o sea veámoslo y trabajémosle por ahí o sea yo creo que una familia de toda esta amplia región no vive nada más del turismo o de un solo salario o sea tienen que participar y ahí sí la vena antropológica tenemos que volverla a rescatar o sea ver a las familias las familias nucleares las familias también las familias extensas como estas unidades de producción consumo en donde podemos observar que mientras el hijo está a bordo de un crucero Disney ahorrando dinero para traer e invertir en su lugar de origen pues la hija está trabajando en un restaurante en la zona la mamá tiene los animales de traspatio otros se dedican a la milpa o sea hay que verlo como esta combinación de recursos a mí me parece muy importante como las comunidades en esta situación tan difícil han logrado sobrevivir intensificando el trabajo pero como se da entonces yo creo que es ahora sí que retomando aunque hay toda una discusión que si las nuevas ruralidades que si son tan nuevas o siempre ha sido así como la diversificación que ya hacen ahora las familias y las comunidades son las que están dando la pauta para sobrellevarla y salir en situaciones tan dramáticas y tan difíciles como las de la pandemia yo creo que por ahí hay también todo un tema y bueno ya no me quiero extender más porque aquí nos podemos quedar si quieren toda la tarde gracias a mí me gustaría leer un comentario que pusieron en Facebook de Susana Ferrat Machado y dice buenos días magnífica presentación saludos desde La Habana Cuba en lo cual nos da mucho gusto que desde La Habana nos estén viendo que este seminario llegue hasta allá es cierto hay que involucrar más a las comunidades rurales en el turismo para que se conozca y reconozca su cultura patrimonio y cocina tradicional la cual se ha ido perdiendo por la globalización es un tema súper interesante y con mucho camino por recorrer bueno eso es lo que nos comenta Susana Ferrat a través de Facebook y pues nada si nadie más quiere aportar nada ya tenemos un montón de tarea que nos acaba de dejar Gustavo y muchas pistas que nos da la doctora Oemi Chen para pues emprender estos análisis sobre el turismo en la península de Yucatán entonces no sé si alguien quiera añadir algún comentario más de lo que tenemos en el chat ninguno muy bien está bien pues yo les agradezco muchísimo la presentación me gustaría bueno le invito a la doctora Cristina a que promocione su diplomado quizás esta es una buena ocasión para que ustedes bueno los tres porque son Cristina Gustavo y Samuel que están ahí entonces si quiere usted decir algo al respecto por favor vayan al diplomado a ver Gustavo Gustavo tiene bien marcados los puntos por favor Cristina presenta la la protagonista en esta sesión bueno miren los queremos invitar a un diplomado internacional sobre turismo culturas y transformaciones que se va a llevar a cabo a partir de agosto y va a durar hasta febrero de este año se van a abordar diferentes temas este diferentes aristas de este tema tan complejo que es el turismo por especialistas tanto nacionales como internacionales entonces pues van a van a estar expositores este que ya llevan una larga trayectoria tanto de México de España de Estados Unidos y pues cada una de estas sesiones que se van a tener todos los viernes va a ser durante estos meses para discutir temas claves en en materia turística entonces pues les pedimos a todos que por favor ingresen a la página de siestas porque ahí vienen todos los datos de inscripción desde luego a todos se les van a dar los materiales porque vamos a tener lecturas y se va a pedir que cada uno de los participantes desarrolle un trabajo un pequeño trabajo de investigación con un tema de su preferencia y que podamos ir discutiendo y armando un grupo que pueda enriquecernos a todos entonces pues la invitación es entrar a la página de siestas también está en siestas sureste en donde viene ya la página con información mucho más precisa sobre los participantes y los temas particulares que se van a abordar en cada uno de los cinco módulos incluyendo pues los efectos que ha tenido el COVID en el turismo muchas gracias y bueno ya que estamos aquí en los anuncios pues me toca a mí también hacer un anuncio ¿verdad? este por parte de este seminario porque vamos a tener una mesa redonda este el día veintinueve de junio bien pronto este el título de esta mesa redonda es dos mil veintidós reforma posible y proceso electoral y bueno pues ahí tendremos invitados en esta mesa redonda a Leonardo Valdés Fernando Barrientos y Carolina Gilas ¿me está bien pronunciado? Gilas sí bueno este entonces bueno también los invitamos a que se unan a esta mesa redonda del veintinueve de junio ¿no? que va a tratar sobre pues la reforma y el proceso electoral que pues está teniendo lugar en el país y pues si no hay más comentarios pues yo no me queda más que agradecerle a la doctora Cristina por su presentación y al doctor Fernando por sus comentarios a la presentación sí muchas gracias Fernando bien los comentarios me faltó platicar más contigo sobre bueno ya podría en un café a lo mejor ahora que vaya para allá pronto voy a ir muchas muchas gracias Cristina muy interesante no calla muchas gracias encantados de tenerte aquí gracias y bueno Ricardo también muchas gracias por los comentarios gracias a todos bueno pues ojalá ya nos veamos en persona próximamente para en el próximo semestre en este seminario de hecho claro que sí muchas gracias ahí estaré bueno pues chao saludos saludos gracias 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 gracias